Música Algunos quieren que ocurra Otros sueñan con que pasará Y nosotros haremos que suceda Música Andrés, tu mejor elección Güero, estamos contigo Te rifas güero Estamos contigo güero Estamos contigo Cuentas con nuestro apoyo Te queremos André Ayúdanos con tu voto Voto azul Azules 2014 Orgullosamente azules Con tu apoyo lo podremos lograr Tu voto es la diferencia Andrés, Andrés 2014 Música